muy bueno todos chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal de saber de left for dead ya que la vez pasada estuvimos jugando con roster el nova pero no pasamos esta partida porque porque es muy no igual que la luna y bueno vamos a empezar la partida esta lista muy no mira lista no preparadas y porque lista no ha sido yo quiero esto y esto y esto ostia 1 katana, katana, katana katana vamos vale, tu sígueme ok, primero vamos por las que encontramos hasta el ultimo y luego vamos por las demás vale vamos munición 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 ostia boom voy, 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 voy contigo a mi lado estoy feliz ay, el amor sonó mal, no? si, se escuchaba bastante rápido pero si, y igual si no lo pago, justi no lo pago ok, vale no muerto muerto me están persiguiendo uy, por qué bajaste por ahí, pendeja porque, parece que es por aquí por donde es? te hice un pinche hoyo ostia ostia adios, adios help help ah, que para tuya ah, que para tuya ali, atrás ali, atrás tuya literal bro, tengo un IQ mayor al promedio donde bro, donde terminó al fondo no no enano gracias gracias mal ataf mal ataf ostia aquí no, aquí hay una, aquí hay una una a peligro a peligro no, no, no no, no 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 Alex, 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 Alex oi vamo' los alas a verga vamo' los alas a verga antivámonos baja por aquí monsita que me estoy curando, espérate monsita, monsita, monsita no me diga que si porque lo malo se puede agarrar ¿me ayudas? espera, espérate que soy yo contra un tank espérate que se pisa muy fuerte que se pisa muy fuerte ah disparad, disparad se lo subo pero no 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 mas allá estoy ahorita abajo tranquilo, tranquilo tranquilo si, es un dude ah no ostia me vi un boomer ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ya vi! ¡Muardo! ¡Empieza a echar! ¡Empieza a echar! ¡Empieza a echar! ¡Faltan 10 más! ¡Faltan 10 más! ¡Munición! Si, hemos podido a nosotros dos, ya imagínate cuándo es como uno. ¡Ayuda! ¡Disparan para atrás mía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuarto! ¡Había un Charger! ¡Supra otro! ¡Faltan 5 más! ¡Suscríbete! 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 ¡La última! ¡La última! ¡Vente! 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 ¡Cuidate cabruna! ¡Aaah! ¡Vamos! 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 ¡Suuuuuu! ¡Por fin! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda que es lo bueno! ¡Padre tío! Los sobrevivientes han escapado ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¡A la segunda! ¿Pero qué? ¿Ya terminé? ¡No! ¡Vara permitir! ¡Vara permitir! ¡No! 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 ¡No!